Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, le hizo un llamado a todos los alcaldes de las ciudades capitales del país para que reactiven las horas inconclusas que hay en sus regiones y que siguen siendo elefantes blancos. Hemos identificado más de 1.771 elefantes blancos por alrededor de 25 billones de pesos. Y en eso es muy importante la tarea preventiva que cumple la Contraloría General de la República y por ello hablábamos con los alcaldes del país sobre la importancia de la reactivación de estas obras inconclusas para que efectivamente puedan terminar estas obras y que los ciudadanos puedan de una u otra manera pues satisfacerse y poder de una u otra forma pues vivirlas, sentirlas, porque son recursos públicos que son para ellos en hospitales, escuelas, acueductos, alcantarillados que hoy no se han terminado y que merecen del liderazgo de cada uno de ellos en cada una de sus ciudades. El Contralor también insta a los alcaldes a mejorar el seguimiento al Plan de Alimentación Escolar PAE que sigue en cuidados intensivos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.